Bueno, entonces ya damos rumbo. Este es el barrio de Lleras, esta es la vía principal del barrio de Lleras. El barrio de Lleras Camargo, porque no solamente todo es Siloé, es la comuna 20, sino que Siloé es el barrio emblemático, el que más conoce la gente. Este es el cementerio de Siloé, el que está allá. Nosotros en eso vivimos ricos, tenemos dos cementerios. Ese que es el cementerio de Siloé, San José de Siloé, y este que está acá es el de la Aurora, el de esos arbolitos allá, ese es el jardín en la Aurora. O sea que muertos, nosotros somos potencia en la ciudad de Cali. Vean cómo bajan las motos por todas las vías. Y aquí, miren a la derecha, encuentran una cascada, ¿sí la ven? Ahí nace el nombre de Siloé en el año 1915, que se lo ponen unos alemanes. Ahí arriba está Cristo Rey. Esa cascada. Y acá está la casa donde nació la Medellista Olímpica, llegaron en Rentería dos veces Medellista Olímpica. Y ya vamos llegando a la estación de Brisas de Mayo, y aquí ya no salimos, y se les acaba la tortura. Pero esto no pasa absolutamente nada, esto es normal. A ver todos sus compañeras ya. ¿Tú también de parado tienes? Pues tengo 38 semanas. ¿Ya? Ya. Ya casi. Ajá. ¿Ya es los días? Sí, lo voy a decir, y se va a estar entero. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esa es la estafa? ¿Alguien lo va a decir que me está? Esa es Jovita, Jovita Feijó, que en la década del 60 y 70 era un personaje de la ciudad. Y la burguesía caleña la hizo creer que era una reina, entonces la montaban en los carros, abría las ferias. ¿Listo? ¿Puedo ir del área por acá? Sí, por ahí no puedo. Gracias. Bueno, vámonos a caminar. Sí, lo voy a decir, y te doy para una otra vez. Bueno, ya empezamos a caminar con nuestros estudiantes de nutrición de la Universidad Javeriana. ¿Notes esa casa que ustedes ven allá? Es muy poquita, si eran las casas en Siloé, la mayoría, en tablas, en esterilla, en bareque, en plástico, en cartones. Como esa, pero ya casi no hay, mire que ustedes ven puras casas en concreto. Ahora vamos a hacer un recorrido y van a terminar caminando hasta allá, donde salimos en el cable. Hasta Cosmo Centro, sino que la hicimos a la inversa. Y lo otro es que, bien, lo otro es que, como ustedes son estudiantes de nutrición, como les dije yo allá en la estación Cañabralejo, entonces la idea es que ustedes, al menos hoy, para que no se les vaya a borrar nunca su vida, a excepción de la niña que está embarazada, y si alguien tiene un problema de rodilla, pues nos advierte para no, que no se va a perjudicar. Pero que sea verdad. ¿Por qué trotar un poquito? Media cuadrita. Hoy lo hacemos desde ahí, antes lo hacíamos desde ahí abajo, pero como venimos, vamos en un sentido contrario, entonces de allí hasta ese poste donde está la señora, o el señor. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque resulta que ustedes, que son estudiantes de nutrición, van a tener pacientes a futuro y le van a decir, miren, usted tiene que comer comida natural, que no tenga grasas, que azúcares, no, y una cantidad de esas carretas. Pero ustedes tienen que ser coherentes con el discurso, y fuera de eso dicen, tienen que hacer ejercicio. Y resulta que a veces los médicos son los que menos ejercicio hacen, y son los que más comida chatarra comen. Entonces la idea es que hoy no se les va a olvidar jamás en su vida eso. No tiene que ser a toda velocidad, como quieran. Vamos a llegar hasta allí, y ahí se mete la corrida.